ah hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a dcm store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de citizen que es el bn 0195 john 54 a este reloj pertenece a la familia promaster y les comentó las características es un reloj totalmente en acero inoxidable tanto en caja como en correa vemos que juega en un negro ionizado a dos tonos vemos aquí un negro brillante y aquí un negro polido hermoso carátula totalmente negra dice el unidireccional vamos a checarlo por aquí ok luminoso en la oscuridad de manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora una luminescencia tremenda movimiento eco drive cristal mineral anti reflejante ahorita checamos la importancia indicador de reserva de energía y además resistente al agua 200 metros fechador ubicado a las tres horas y una medida de caja de 45 milímetros de tamaño de caja ok vamos a pasar a medir lo que es el tamaño de la correa muchos clientes nos piden este dato y el tamaño de la correa viene siendo de muy bien indicamos de 21 centímetros vamos a verificar ahora el tamaño de la caja nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 45 milímetros de esta mañana sermosísimo este modelo el color negro mate militar está le da una elegancia tremenda vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo y empezamos con el cristal mineral anti reflejante vean como rechaza la luz por más fuerte que es para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento ya lo dijimos es un bisel unidireccional la que se sigue moviendo ok luminiscencia en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de horas una luminiscencia como les menciono tremenda ya no lo indica la carátula resistente de 200 metros fechador ubicado a las tres horas segundero rojo le da una elegancia tremenda este modelo está hermosísimo este modelo en el museo son pocos los que tienen este negro militar secamos la correa quizá los dos tonos lo cual le da una elegancia tremenda y le va muy bien a este modelo llegamos al broche tiene doble seguro es firme de citizen el primero se zafa de aquí y el segundo son los dos botones y ya podemos abrir tapa trasera nos da citizen datos técnicos del reloj por ejemplo el calibre con eso podemos encontrar datos en el instructivo vía online está hermoso este modelo la relación precio calidad es tremenda decir lo que pagamos recibimos mucho más muy bien vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones al una vez hacia afuera se programa la fecha jaló dos veces hacia afuera se programa la hora punto bien importante la corona es en roscada ya que es un reloj de buceo profesional hay que desenroscar la corona a ellas desafó y ahora dices ahora sí sacamos una vez la corona ahora sí ya podemos programar la fecha vamos a dejar este reloj en el día 18 bien llegamos guardamos la corona ya está programada la fecha ahora saco dos veces la corona ahí se oye más fuerte el clic y ya podemos programar la hora vamos a dejarlo a las 4 45 guardamos la corona enroscamos es muy importante este paso eso es lo que nos garantiza la hermeticidad de este modelo y listo este reloj ya está programado en fecha y hora y listo para utilizarse bueno ustedes ya nos conocen nosotros somos de smstore.net por favor búsquenos en la red y este reloj incluye una garantía de citizen de 5 años además de su instructivo y su caja eco drive que voy a pasar por aquí rápidamente y ya nada más tres puntos rápidamente el número uno es que por favor busquen el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logren un precio mejor si no lo vayan me mandas un comentario yo te lo hago llegar por este mismo medio el siguiente punto es que hacemos envíos expresa todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa el norte américa el sur son cientos de clientes que tenemos fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero les haya gustado este vídeo y por favor si nos regalan un like con un me gusta estaría excelente o mejor aún suscríbanse a nuestro canal nos vemos pronto